Una embarcación de pasajeros que les permitirá prestar servicios a terceros en actividades marítimas adquirió el Sindicato de Trabajadores Independientes, Busos Mariscadores y Ramas Similares de Cáñamo. La nave donada por Coyahuasi, según lo acordado en la mesa de trabajo que la compañía mantiene con la comunidad, permite el transporte de más de 12 personas, equipada con motor fuera de borda, huinche eléctrico, compresor de buceo, entre otros elementos, destinadas a fortalecer las actividades socioproductivas del sindicato. La ceremonia de entrega formó parte de la celebración de San Pedro a San Pablo, realizada en la caleta ubicada a 70 kilómetros al sur de Iquique. En ella participaron socios del sindicato y habitantes de la localidad, acompañados de representantes de nuestra compañía. Es así como en la mesa de trabajo que tenemos con el sindicato de Cáñamo, se vio la necesidad de poder proyectar el negocio que ellos desarrollan con la mar y poder prestar otros servicios. Y la forma como ellos podían hacerse era con otra embarcación que tuviese la capacidad, la calidad y todas las exigencias, los estándares, para poder brindar servicios de monitoreo, de paseo y un sinfín de otros servicios que ellos van a poder prestar con la embarcación que estamos entregando en este momento. Es una utilidad de arriendo, trabajo para otras empresas, es el turismo con la embarcación, ganar lucuita como se dice.